¡Furiya dono! ¡Balirossa! ¡Totzzen bakemonoが現れて, avareだしました! ¿Bakemono? Genmao no Yuigaradoとその一味が, kiak toして magireconでいたようなのです ¡Ah! ¡Dime más! ¡Mazoku to obosikimonoと Gozardonoが一緒にいるのを目撃しました! もし ya,彼らは結束して... ¡¿QUÉ?! ¡LOS MUY MALDITOS! ¡Sonnaことありえないよ! バリロッサだって、分かってるんじゃないかな? ¿Oh? ¿No has perdido la fe en me? ¡Nunca! ¡Nientar stand-up! ¡Yokumo,私と旦那様の温泉力を ダイナシにしてくりやがりましたわね! ¡Oh! ¡Quiensatein! ¡Texu! ¡Mierda! ¡Me dolió! ¡Jajaja! ¡Qué suerte! Sería una lástima que ya no veamos a una chuleta de esa calidad de ese corte, ¿no? ¡Ah, no! Lo está disfrutando, qué perra. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Ok! Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes... ¡Qué pedo! Amigos esto ya realmente ya no da risa Ya da lástima Niña por favor Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente Creo que es muy obvio que si Mira ese potencial Ya no digas nada ya ya nos exhibiste ya Que rico cabrón Cuidado Cuidado Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar ¿De qué está hablando señorita? Explícaselo de nuevo Jane no comprendió Que hombre Lo seguiría al infierno y de regreso Mira el tamaño de esos pe... ¿Pero? Lo entiende Lo entiende Lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios lo entiende Ooooo Única Te quiero Es una respuesta válida la verdad Y espérate Que aún no has visto nada Hermano no crees que es linda Si es una lindura No es la más tierna No he conocido a nadie más amable Maldita sea ma Te juro por Dios que si no lo haces con ella Me suicidare ¡Azoli! ¡Acábala! ¿Ganas ama? ¡Ay! ¡Fede lobo! La historia se puso buena ¡Humo delicioso! ¡Ya lo sabrás! Al día siguiente En efecto Es cine Un encendedor porfa wey Para completar el meme A mí se me hace que esos dos se quieren Y va a pasar lo que sucede Cuando dos personas se aman Terminan caldeando ¡Ja, señor! Con todo respeto te lo quiero decir así de amigos Pero qué argumento tan imba... ¡Ah! Es linda bobe esponja Oigan, eh... Perdón por tirarle caca al pastel, ¿verdad? Pero... Y Frodo Que barbaridad Yo que tu amiga ya lo cortaba Yo te sugeriría que ya anduvieras Pero conmigo Amiga Que gran historia Ha sido muy bonita Coño 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 Coño